Para toda la información al instante, Mapuchito Noticias, trabajando 24-7. Suscribite a nuestro canal, activá la campanita y dale like. Felicitar a la gente de Las Grutas, nuestro representante del torneo amateur nacional. Un logro, uno de los logros que le faltaba al Deportivo de Las Grutas, obviamente en esta gestión que tanto ha trabajado, una gestión nueva, donde aparte Nicolás no solamente es jugador, sino también es interventor. Nico, ¿cómo te va? Bienvenido a Signos y felicitaciones. ¿Cómo va José? ¿Todo bien? Bueno, muchísimas gracias. Saludos para vos y toda la audiencia. La verdad que sí, una felicidad inmensa. Era el principal objetivo de este año, ya lo cumplimos. Así que nada, ahora por nuevas metas con el club y con el equipo. Exactamente. ¿Cómo va el tema de la intervención, Nico? Un cachito, contanos un poquito porque sé que es juntar papeles, ya están preparando todo para llamar a elecciones, ¿no? Exactamente, ahí ya estamos en los últimos tramos, digamos. Ya calculamos que a fin de este mes se hará la asamblea para nuevas autoridades. Así que, bueno, también déjame decir en este espacio que aquellos que quieran sumarse pueden pasar por el club, obviamente que a fin de este mes se definen lo que son las autoridades. Y nada... ¿Hay interés de armazón de lista? Porque viste que todo eso se va diagramando, se va armando. ¿Qué dicen los socios? Sí, o sea, nosotros lo que fuimos comentándoles ya la situación de que ya estamos en los últimos preparativos. Sí. Para aquellos que quieran seguir, porque obviamente que las personas pasan, todo queda, que se quieran sumar, quieran seguir con este proyecto porque creo que hacía... No, no porque uno esté, ¿no? Pero hacía rato que el club no tenía las cosas tan en orden. Ya hace tiempo que faltaban muchos papeles que son claves para hoy en día, como están las instituciones rotas y que todo vale tanto. Una ayuda provincial, una ayuda nacional, caiga a los clubes. Pero bueno, para eso necesitas todo en regla, ¿no? Y por suerte ya, nada, en las próximas semanas ya va a estar todo 10 puntos. Qué bueno, qué bueno realmente esto. Nico, bueno, ahora qué compromiso, torneo mater, ¿sí? Ya trabajando, pero lo vimos al Gallego ahí, jugando nuevamente, ¿sí? Lo vimos a Damián Insuga también jugando, ¿no? Qué lindo todo esto, Nico, que ese regreso de ellos, ¿no? Damián ya jugando obviamente en la liga, ¿no? Sí, sí. A Gallego nosotros le habíamos comentado un poco de la situación. Nos faltaba por ahí un referente ahí arriba que nos ayude. Obviamente que a él le tiraron mucho los colores y se puso de nuevo los botines. Dijo antes de empezar el partido que estaba para 70 minutos y jugó 93. Damián lo mismo. Desde un principio de año me dijo que él iba a estar para sumar desde donde se pueda. Más que nada con experiencia y todo. Así que, no, y se dio la casualidad, por ejemplo, de que ellos, no sé, fueron técnicos nuestros, técnico mío, técnico de Kevin. Y en este caso, ¿viste que Kevin está como director técnico nuestro, interino? Bueno, así que, no, no, lo mejor de todo fue que se notó la unión del grupo, un grupo de amigos que ya trabaja hace mucho tiempo. Y sobre todo, de esto que estábamos hablando, de que los históricos del club se sumaron para volver a poner la ruta allá arriba. Exactamente. Bueno, ahora, si estuvieron trabajando anteriormente, ahora hay que trabajar más todavía, ¿no? ¿Sí? Porque sabemos todo lo costoso que es el torneo amateur, ¿no? Exactamente. Por suerte, bueno, tenemos casi cinco meses para prepararnos, tanto físicamente como con todo lo que lleva el atrás, ¿no? Sí, sí, sí. El año pasado me acuerdo que nos acompañaste un poco y sabés lo complicado que es llevada por una cuestión de los viajes y todo. Se hace muy costoso, pero yo sé que esto de representar a Río Negro va a traer a personas y a nuevas ayudas, ¿no? Sí. Y vamos a necesitar, sí o sí, para poder afrontarlo. ¿En jugadores están pensando, sé que es muy pronto, ¿no? Pero ¿están pensando en refuerzos? Mira, te soy sincero, por ahora no hemos pensado nada y con el enfoque que le queremos dar nosotros, que es armar un proceso en estos meses que quedan de juveniles, la verdad que no tenemos esa idea de traer refuerzos. Entonces, el único, bueno, se comentó un poco esto, porque una vez que clasificamos hicimos una charla entre todo el grupo después, en el tercer tiempo llamado. Sí, en el tercer tiempo que lo esperaban con Choriciada, vi la foto de los churis. Sí, sí, el profe nos dio el permitido. Exactamente. No, pero sí, lo que comentamos es que nosotros lo que queremos es enfocarnos en los pibes. Bueno, en Pitotra habíamos hablado que di una nota ahí después del partido y yo lo que siempre recalco es en eso, en que el futuro del club están los chicos, tenemos pibes en cuarta y en reserva que juegan muy bien. Obviamente que para este nivel de campeonato necesitás un poco de jerarquía y el único refuerzo que podríamos llegar a tener es si está a dos escalones arriba de los chicos que están acá. Si no, sería afrontarlo con los pibes, que vayan ganando experiencia y como estos últimos años, las rutas yo sé que van a seguir compitiendo a ese nivel. Exactamente, ¿sí? Esto va a ser un empujón para el campeonato. Lo escuchaba a los chicos que hacían en la nota que le hacían en Canal 10, Nico, ¿sí? Donde todos reconocían, ¿no? En el campeonato nos veníamos como queríamos, pero creo que esto que es un envión fuerte, me parece, ¿no? Para este fin de semana. Sí, olvídate. Obviamente que todos teníamos en la cabeza esta final. La verdad que sí, son dos puntos que sacamos de 12. La verdad que un inicio bastante malo. Sí. Pero sí, viste que el fútbol es cuestión de ánimo y todas esas cosas. Al segundo tiempo con Sierra Grande lo demostramos. Salimos con otra actitud y levantamos un partido que estaba muerto, 2 a 0 abajo. Y llegamos a la final, por ejemplo, con otra expectativa. Estábamos mal y la verdad que ese empujón de ese fin de semana fue terrible. Exacto. Por eso te digo que, aparte, hasta unió mucho más el grupo. Estamos otra vez fuertes, estamos encontrando el equipo. Se sumaron muchos chicos esta última semana y me imagino que con esto del federal se van a sumar muchos más. Exacto. El galle llegó para quedarse porque ahora ya tienen que jugar con ustedes, ¿no? ¿Sí? Y capaz, ¿no? Nosotros le estamos mojando la oreja un poco. Te cuento, te cuento, te cuento que en senior no puede volver a jugar, ¿me entendés? Ya está. O sea que llegó para quedarse el galle. Esto que queda entre nosotros, Nico, ¿me entendés? Bueno, le vamos a seguir mojando un poco la oreja porque la verdad que es increíble lo que hizo. No para de sorprenderlo. Yo lo puse ayer justo en una publicación y le agradecí a él. Tanto a él como a la loca. La verdad que a Svedá, que sigan bancándose los 90 minutos. Nosotros nos lo veíamos porque nos cargan. Justo con Edu Studer. Ah, carambramos a los 75 minutos y tenemos casi 10 años menos que ellos. No, pero yo lo vi por fe al partido. Lo que corrieron, papá querido, ¿eh? Todos. Sí, no, no, no. Obviamente el planteo fue desde la entrada de eso, buscar ese gol temprano. Después, como sabemos que somos firmes atrás, obligarlo al pelotazo. A mí me tocó por ahí marcar al punta derecha de ellos, que es el mejorcito, el pelado de allá de Jacoasi. La verdad que sí, sí, un equipo muy fuerte el de ellos. Un equipo que también viene trabajando hace mucho y ya saben a lo que juegan. Pero bueno, los obligamos a hacer lo que fuimos a buscar nosotros. Por suerte salió bien todo. Exacto. Estamos nuevamente adentro, así que nada. Felicitaciones, Nico. Y en esto el esfuerzo no solamente que sea la gruta, sino que se puede. ¿Ves que se puede? Esto para todos los clubes que la pelean fin de semana, fin de semana. Con laburo, con esfuerzo y con prolijidad se puede todo. No hay ningún drama. Hay que meterle para adelante, ¿o no, Nicolás? Exactamente. Todo va del esfuerzo de uno. A veces el de arriba todo lo ve y por ahí te da una manito. Como te digo, nosotros veníamos muy golpeados y se ve que este empujoncito será porque las cosas las estamos haciendo bien. Exactamente. Nico, te mando un abrazo grande y en voz a toda la gente del Deportivo en Naranja de las Grutas y a toda la gente que labura todo el fin de semana para que el depo esté siempre en la cancha, ¿sí? Un abrazo grande. Dale, José, gracias. Ahí estaba Nicolás Sequeira, ¿sí? El Deportivo, las Grutas, representante en el torneo Amateur Federal. Eso es como si fuera la C, ¿se acuerdan? Lo mismo exactamente. Gracias.